www.feyyaz.com ¡Claro! 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 Ya está, vamos, 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 esta serena, vamos Dani, vamos Dani. Vamos Dani, vamos, Dani, vamos. Vamos, vamos, Dani. Vamos a ir a la chata, Dani, ahí es. Ahí, ahí, ahí. No, no, vamos a salir. Evalan, Evalan. 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 ¡Peliza, peliza! ¡Bájame! ¡Puere rápido! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! ¡Mira el batón! Ahora dale, dale. ¡Cállate, dale, dale! ¡Ahí! ¡Cállate, vamos!